¡Adiós, señor chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con esta señorona, la Shiro de Shiro do Yume. Señor productor, el día de hoy usted va a caer de cola, porque el chisme que les traigo, ¿cómo cree? Hay actualizaciones en el caso de Sungri y me quieren embarrar a mi comadre Hyo Young de First Generation en ese pedo, pero mi comadre dijo, no, 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 a mí no me van a meter en su desmadrito, a mí no me van a embarrar de mierda, así que la agencia ya dio un comunicado, también mi comadre Hyo Young a través de sus redes sociales dijo, ¿saben qué, miren? Sucedió esto, yo no vi nada, yo no escuché nada, yo estuve ahí y me fui para mi casita, a mí no me andan embarrando sus pedos, porque miren, no les conviene hacerme hablar, ustedes pensarán que yo soy p***o, porque no hablo, porque me quedo callada, pero no, si tengo que salir a defenderme, como le onda me voy a defender con uñas y dientes. Vamos a hablar acerca de las actualizaciones en el caso de Sungri, porque ahora lo están culpando de una nueva cosa, le han agregado cargos a todo lo que ha estado investigando la policía, también vamos a hablar de cómo Hyo Young, integrante de generación de niñas, se vio envuelta en este escándalo. Muchas de ustedes andan muy emocionadas, porque supuestamente ya se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de Love Alone, porque un medio de comunicación de Latinoamérica dijo, ¡ay! ya se confirmó, hermanas, nada está confirmado, así que vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también de Lee Seung Jin, de Amy Noh, del nuevo drama de Park Shin Hye, porque nos han estado dando más adelantos acerca de la historia, de la nueva película de Sung Young Ki, que se va a estrenar a través de la Netflix. Si tú te quieres enterar de toda esta chisma, quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, en la caja de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, y si te sale algún anuncio, algún comercial, alguna publicidad en este video, no seas culera, no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano. ¡Viejas locas! ¿Cómo se quedan? ¿Por qué? Ya no habíamos hablado acerca del tema de Sungri, porque pues no había habido actualizaciones, no había más información acerca de las investigaciones de la policía, recordemos que Sungri se fue a cumplir con el servicio militar el año pasado, se alejó del mundo del entretenimiento, ya ven que hubo por ahí un pedo con YGHM, y recientemente, durante inicios del año, mi comadre G-Dragon subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde se veían las cinco manos de los integrantes de Big Bang, y entonces pues el fandom dijo, ¡ay! G-Dragon no le hace caso a lo que esté diciendo la gente, G-Dragon sigue apoyando, para él siempre van a ser los cinco, de que OT5, hasta ahí todo bien hermanas, pero resulta que el día 14 de enero, en fecha y horario de Corea del Sur, la corte coreana ha agregado un cargo más a la investigación de Sungri, hasta el momento Sungri ha dicho que él es inocente de todos los cargos que se le han culpado y de los cuales está siendo investigado, a excepción de uno, que es la violación a la ley de transacciones de cambio de divisas, el único cargo que él ha admitido en todas las audiencias que se le han hecho, y que la policía y el tribunal y la corte coreana están investigando todo el tema del burning song, acuérdense que todo esto comenzó porque una persona denunció maltratos y algunas fechorías dentro del burning song, que es un negocio que tenía Sungri, conjunto con otra persona, hasta este punto Sungri sigue siendo investigado, no se ha dictado ninguna resolución, si es culpable, si es inocente, nada, él sigue siendo investigado, se siguen llevando a cabo las audiencias en Corea del Sur, pero mi comadre ha estado cumpliendo su servicio militar, pues para alejarse de este pedo, para que la opinión pública no me lo destroce cada vez más. A nivel Corea, la reputación y la carrera de Sungri ya es inexistente, porque en Corea del Sur recordemos que son bien piques con este tipo de cosas, lo cual pues miren hermanas, cada sociedad y cada entorno juzga de acuerdo a sus leyes y de acuerdo a lo que dicta su sociedad, en ese pedo nosotros no nos podemos meter ni en temas de leyes, ni en temas sociales, ni culturales, porque no pertenecemos a esa sociedad. Pues resulta que ahora Laporte ha dicho que Sungri va a ser investigado también por hostigamiento y por agresiones, porque supuestamente el señor que denunció todo este pedo, también reveló que pues lo habían amedrentado, que Sungri había ocupado a maleantes, a cholos, a gente malandra, comadres, para darle sus trancazones, o sea, para hostigarlo y para sacarlos del lugar. Lo que reveló la corte coreana es que se suma a este cargo por agresión y por hostigamiento, porque Sungri en conjunto con Jo In-suk, que era el gerente de este lugar, pues contactaron a malandros, a gente ahí media para pues violentar a estas personas y así poderlos sacar del lugar en el que estaban, y pues como para amenazarlos, comadres, y esto lo castiga la ley de allá de Corea. Todo esto tal vez en nuestros países suene como un poco descabellado, porque pues mire, Latinoamérica es hermanas. Se sabe que en Latinoamérica no se hace nada, la ley se la pasa por el arco del triunfo, la ley se la pasa por las bolainas, pero allá en Corea las leyes son muy diferentes, entonces, hermanas, igual tampoco se me pongan locochonas. Todo esto la corte coreana lo comprobó con mensajes de texto que se envió Sungri con el Jo In-suk, donde hablaban de este tema y pues le pedía que buscara a gangsters, a malandros, a cholos, para llevar a cabo esta tarea, comadres. El abogado de Sungri dijo, miren, nosotros no, ahorita no vamos a decir nada, miren, calladitas nos vemos más bonitas. El abogado de Sungri lo que dijo es que van a explicar todo esto por escrito y le van a hacer llegar a la corte de Corea. El abogado de Sungri negó todas estas acusaciones y dijo que van a hacer llegar una opinión por escrito con todos los detalles de toda esta situación. Se supone que todo esto pasó durante 2018. Y hermanas, que me involucran a mi comadre Gio Jong de generación de niñas. La persona que denunció todas estas cosas dijo que esa misma noche que él había observado a personas como de que ahí había una actriz, había una idol y que esta misma persona supuestamente también estaba, pero hasta atrás, comadres. Y este señor dijo que Gio Jong estaba ahí y que Gio Jong había visto todo el desmadre y que hasta la Gio Jong había visto a la actriz que literalmente estaba hasta viando de lo fumada que andaba. Entonces SMTGM dijo, vieja, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a involucrar a Gio Jong ahí? SMTGM en putiza sacó un comunicado y dijo, a ver, no, 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 mis señoras, no se me pongan locas, vamos a aclarar todo este pedito, cuentas claras, a mí no me gusta que nos ande jugando chuequito. Y entonces SMTGM a través de un comunicado dijo que sí, que Gio Jong había sido invitada como DJ esa noche al Burning Song, pero que nada más, que ella había ido a trabajar. Ella fue, trabajó, tocó sus canciones, fue la DJ y de ahí agarró su maletita con sus discos, agarró su peluquita y se fue para su casa. Resulta que este señor empezó a decir que mi comadre Gio Jong estuvo ahí, que ella fue testigo, entonces la SMTGM dijo, no, no, mi siela, no, chiquita preciosa, a nosotros no nos vas a venir a hacer eso. Y entonces SMTGM en el 14 de enero dijo esto, Gio Jong solo actuó porque fue invitada como DJ para el evento en ese momento y no tiene relación con esta publicación. Pedimos a la gente que se abstenga de hacer especulaciones y malentendidos, pues sí, oíganme, ¿cómo me van a andar embarrando a mi comadre Gio Jong cuando ella lo único que fue, fue a poner su musiquita, a hacer su show? Mi comadre no, hermana, ay no, yo cuando leí esto me fui hasta para atrás porque dije, ay, denme algo porque me estoy hiperventilando, ¿cómo que mi comadre está involucrada en este pedo? No puede ser, no puede ser esto, ayúdenla, sáquenla de ahí. Esto ha empezado a hablarse allá en Corea, y hermanos, ya saben que los internautas coreanos no investigan ellos directo, se van a atacar a la yugular y cancelan y hacen y voltean el mundo. Entonces por eso, miren, la vez no llame nada pendeja, dijo, no, mi cielo, no señoras, no, 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 no. Antes de que nos cancelen, nosotros vamos a sacar un comunicado. Pasó un tiempo y mi comadre Gio Jong agarró sus redes sociales, su Instagram y también escribió unas palabras para aclarar toda esta situación. Primero mi comadre dijo, a ver, todos cálmense, por favor, aquí vamos a hablar civilizadamente y yo no voy a andar aguantando ni los reclamos, ni los insultos, ni el hate de todos los internautas ni de los comentarios maliciosos. A mí no me van a venir a hacer la gatada. Mi comadre Gio Jong, mi comadre Gio Jong en su comunicado que dio a través de sus redes sociales, dijo que sí, que había estado en ese lugar, que había bebido, que se puso media borrachita, que comió panceta de cerdo, porque, pues, la cruda, por el alcohol, que estuvo muy contenta, que para que se le bajara la cruda, la resaca, se comió su panceta de cerdo. Mi comadre dando el detalle, hasta del menú de lo que se comió ese día. Y entonces, gente que estaba ahí también invitada, se acercaron para felicitarla por el show que había dado y que aquí se bebió su cervecita, aquí se terminó su panceta y mi comadre agarró sus cosas y se fue para su casa, porque ella ya no tenía nada más que hacer ahí, ya había terminado su show. Entonces, ella agarró y se fue para su casita esa noche. Que ella no vio nada de ninguna actriz, ella no vio nada, ella fue a trabajar, ella fue lo que fue, a trabajar, a dar su show, pero ella no vio nada y no es testigo de nada. También en este mismo mensaje, ella dijo, pareciera que yo soy muy fácil de manejar, pareciera que me pueden manipular muy fácilmente, porque siempre me quedo callada ante este tipo de situaciones, siempre cuando la gente me ataca, yo me quedo callada, pero no es porque yo sea presa fácil, ni porque no pueda defenderme, pues no quiero hacer pedo, mi comadre no quiere hacer pedo, pero de ahí a que le quieran ver la cara de estúpida a mi comadre, no señora. Ahora, ella dijo que esta vez, si no se va a quedar callada, que explicó lo que sucedió, y que esta vez no va a permitir que nadie me la esté insultando, ni me la esté haciendo menos, ni me la esté atacando a través de las redes sociales. También dejó muy claro, que esta misma publicación que reveló en Instagram, la va a eliminar de que al otro día, seguramente cuando ustedes estén viendo este video, la publicación ya fue eliminada, si es que la elimina mi comadre Giojon. Y dijo que no era por miedo, sino porque justamente la gente cree que ella es fácil de manipular, y entonces van a agarrar esto para querer hacerle hate, ¿para qué va a gastar su energía vital en pelearse con gente que está detrás de un teclado, que está detrás de la internet? No gana nada mi comadre, al contrario, se le llena de piedras ahí el riñón, ¿y para qué más caro le va a salir la operación? Y pues bueno hermanas, eso es lo que está pasando con el tema de Zungri, cómo fue que involucró a mi comadre Giojon en todo este pedo, la SMHKM ya dio un comunicado en el que dijo que Giojon no tiene nada que ver, y que el público se abstenga de generar más comentarios de odio, más rumores y especulaciones, porque miren mi comadre, si siguen con este pedo va a tomar acciones legales, recuerden que la SMHKM ahorita anda con las canas verdes, porque desde el año pasado con todo lo de ESPA, con todo lo de NCT y lo de EXO, ya la señora dijo, a ver basta, basta de todo este pedo, si siguen haciendo su desmadrito, les voy a mandar a los abogados, y presas se me van a ir todas por culeras. Ya pasando a otro tema más alegre, pues resulta que mi comadre Zung Kang, uy que bárbaro con este hombre, esta en la cima del éxito de los dramas, porque su aparición en The Sweet Home, que se estrenó a través de Netflix, durante inicios de Diciembre, le ha abierto las puertas, desde su aparición en Love Alarm, este idol, este actor no ha parado de trabajar, recordemos que estuvo en Love Alarm, grabó la segunda temporada de Love Alarm, luego apareció en The Sweet Home, y ahorita está en las grabaciones de su próximo drama, que se va a estrenar a través de TVN, un canal de pagada allá de Corea, el drama se llama Navillera, que es muy diferente a lo que vimos en The Sweet Home, también muy diferente a lo que hemos visto en Love Alarm, y pues bueno, Zung Kang ahorita, es de los actores que más está trabajando, porque en menos de dos años, ya grabó las dos temporales de Love Alarm, The Sweet Home, y ahora este drama, ya va cuatro dramas en menos de dos años, y eso es un titipuchal de trabajo, lo cual quiere decir, que mi comadre está en la cima del éxito, que es uno de los actores más populares, y está consagrando su lugar dentro de el Hallyu, como prueba de todo esto, recientemente apareció en una portada, de una revista de moda de allá de Corea, donde habló acerca del éxito, que tuvo en The Sweet Home, acerca de su participación en Love Alarm, y en esta entrevista, pues dejó claro que él no sabe nada, acerca de cuando se estrena la segunda temporada, de Love Alarm, pero resulta que, también salió al mismo tiempo, un informe, a través de los medios de comunicación de allá de Corea, donde supuestamente, le habían hecho una entrevista a Zung Kang, y él había confirmado, porque así lo dijeron los medios de comunicación de Corea, y un medio de comunicación, bastante cuestionable de Latinoamérica, que yo les dije que ese medio, ay es que ustedes luego me lo anden mandando, pero yo a ese medio de comunicación, no le creo nada hermanas, de una vez les aviso, ese medio de comunicación de Latinoamérica, se encargó, de crear un titipuchal de rumores, para mi comadre Son Heikyo, para mi comadre Kohai Sun, y ahora lo está haciendo con Zung Kang, porque este medio de comunicación, dijo que Zung Kang, ya había confirmado, cuando va a salir la segunda temporada, de Love Alarm, en la Netflix, esto no es cierto, y ya me metí a leer, y lo único que dicen, en estos medios de comunicación, es que, supuestamente, la segunda temporada de Love Alarm, va a llegar durante la primer mitad de 2021, es como si yo dijera, ay la segunda temporada de Love Alarm, se va a estrenar, en el lapso de los próximos 5 años, pues claro, en un lapso de tiempo, se tiene que estrenar, porque el drama ya está grabado, hermanas, o a menos de que la Netflix, diga lo contrario, entonces, eso no son confirmaciones, siempre tratan de sacar de contexto, alguna declaración, por parte de los involucrados, en este caso, lo que sacaron de contexto, fue lo que dijo Zung Kang, en esta entrevista, porque reveló, que planea estrenar, dos nuevos proyectos, para este 2021, entonces, muchos dijeron, ay, pues es la segunda temporada de Love Alarm, Dios quiera, y si comadres, ojalá y si uno de esos proyectos sea, porque igual les digo, yo estoy a la espera, de esta segunda temporada, pero, si no lo es, tampoco pasa nada, porque Zung Kang, va a estrenar Navillera, durante, en los próximos meses, seguramente, lo vamos a estar viendo, durante la temporada, de primavera, verano, de, ay, de los estrenos de Corea, seguramente, Love Alarm, si llega al catálogo de Netflix, en este 2021, porque de hecho, Netflix, hace un par de meses atrás, porque reveló que Love Alarm, si está como dentro de la lista, de posibles lanzamientos, de este 2021, todavía no es nada certero, no sé por qué Netflix, ha retrasado tanto, la, el estreno de la segunda temporada, de Love Alarm, pero seguramente, algo tiene que ver, con que Zung Kang, tenía que estrenar Sweet Home, entonces, tenerlo al mismo tiempo, en dos, en dos proyectos, igual de grandes, pues claro, siempre va a ser un poco desventajoso, para el que no es conocido, en este caso, para Sweet Home, seguramente, esa es una de las estrategias, de Netflix, de, que no estrenaron, la segunda temporada, de Love Alarm, para darle, muchísimo mayor promoción, a Sweet Home, y que la gente, quisiera ver Sweet Home, y no Love Alarm, porque miren, en términos de mercado, en términos de, como funciona la industria, Love Alarm, ya tiene su base de fans, ya hay gente, que lo está esperando, y cuando salga, va a ser un putazo, va a ser una bomba, y todo el mundo, la va a ir a ver, porque ya hay una primer temporada, que gustó, y porque la gente, está esperando, esta segunda temporada, así se estrene, este año, el otro año, o en cinco años, la gente, que lo está esperando, lo va a ir a ver, cosa muy diferente, con Sweet Home, porque Sweet Home, era una historia nueva, era un papel, totalmente diferente, de Song Kang, al que vimos, en Love Alarm, y claro, tenían que darle, mayor promoción, para que pudiera, catapultarse al éxito, y la verdad, es que la estrategia, funcionó muy bien, porque Sweet Home, es uno de los dramas, que mayor cantidad, de audiencia, ha tenido en Netflix, que logró colocarse, dentro de las tendencias, no solamente, de países, donde se consume drama, sino también, en países, como Estados Unidos, por ejemplo, donde los dramas, no son tan populares, como en Latinoamérica, o como en Asia, por ejemplo, este año, Netflix, está poniendo las pilas, con su catálogo, asiático, porque justamente, hablando de Netflix, y ya dejando un poco, de lado el tema, de Love Alarm, y de Song Kang, que todavía, no hay fecho de estreno, miren, hasta que la Netflix, no diga nada, de manera oficial, no se crean nada, que vean en las redes sociales, ni lo que les estoy diciendo yo, todo lo que yo les cuente, ustedes, vayan a investigarse también, vayan a ver, que opina la demás gente, y en el caso, de Love Alarm 2, no dar por sentado nada, hasta que Netflix, ya anuncie de manera oficial, porque los únicos, que pueden anunciar, algo oficial, pues, son la Netflix, no es, ni siquiera el reparto, no es, ni el productor, ni el escritor, sino es Netflix, porque Netflix, es, quien lo va a estrenar, en su plataforma, si la vieja quiere, lo cancela, y a todos los estrena, y entonces, payasas, quedamos todas, puede ser más, resulta que el día 14 de enero, se reveló, la primera imagen teaser, de la próxima película, protagonizada por Sun Junkie, Space Whippers, ya nos revelaron, una hipnosis, más completa, de esta película, se va a tratar, de carroñeros espaciales, es decir, de personas, que se encargan, de buscar basura espacial, y de recolectar, esa basura espacial, uno de estos carroñeros, que se encargan, de juntar, toda la basura espacial, en una nave, llamada, ahora verán, The Victory, va a ser el personaje, interpretado por Sun Junkie, va a estar protagonizado, por cuatro personas, y en esta aventura, de andar buscando, pues basura espacial, se van a encontrar, con un pequeño robot, llamado Dirty, que este robot, pues es una arma, de extinción masiva, o sea, eso chingadero explota, y se acaba el universo, se quiebra, pum vale, salimos volando todas, como papalote, disparadas para el espacio, debido a que se encuentran, a Dirty, o a Dorothy, como ustedes, yo le digo Dorothy, pero mucha gente, le dice Dorothy, pero, aquí dice Dorothy, entonces la Dorothy, le vamos a decir a la señora, entonces resulta, que se encuentran, a la Dorothy, y encontrándose la Dorothy, mis comadres, se ven envueltos, en un pedo, van a ser parte, de un peligroso, negocio espacial, y pues mis comadres, van a tener que lucharle, para salir de ahí, ya se reveló, la imagen teaser, es una imagen teaser, bastante, ciencia ficcionesca, es un póster, muy diferente, a las películas espaciales, que hemos visto, de Hollywood, por ejemplo, tiene toda la onda coreana, además de que obviamente, está en coreano, esta película, se supone que se tenía, que estrenar, desde el año pasado, pero, por el tema de la maldita, les jaló la peluca, y les dijo, no mi cielo, no preciosa chula, como crees, ahorita no se puede estrenar nada, y entonces, se ha ido retrasando, se ha ido retrasando, hasta que, la casa productora, de esta película, dijeron, ay no, esto no tiene para cuando acabar, nosotras más pendejas, nosotras más onzas, esperando a que acabe la COVID, esperando a que acabe la maldita, y nada más, no acaban, no hombre, que voy a andar yo esperando, esta película, se hizo para que la gente, lo disfrute, entonces, pum, la vamos a estrenar, de que la gran Netflix, y la fecha de estreno, de esta película, a nivel mundial, a través de Netflix, va a ser el día, 5 de febrero, así que, hermanas, a estar atentas, yo la voy a ver, y les voy a hacer una reseña, seguramente, pasando a otro tema, pues resulta que, ya ven que, en un video, o dos videos atrás, les hablé acerca, de la colaboración, que está haciendo, y mi no, con Lee Seung Ji, dos de los más grandes actores, que ha dado por ella, dos de los representantes, de la Ola Hallyu, y revelaron, en el último episodio, que planean, hacer, una colaboración, musical juntos, grabar un video musical, para una de las canciones, que lanzó Lee Seung Ji, los dramas, de ambos actores, han gozado, de muchísima popularidad, se hablaron, de las similitudes, que tienen, y como, el hecho, de ser el foco, de atención, del centro de atención, por tanto tiempo, los ha llevado también, a tener una vida, un poco solitaria, y apartarse, de esa responsabilidad, que tienen, de ser el centro de atención, y mejor, observar todo, desde las orillas, observar todo, desde la periferia, pues para no, estar soportando, esa responsabilidad, de todo el tiempo, ser el centro de atención, porque la verdad, es que miren, podrán decir, lo que quieran de Amy No, que si está sobrevalorado, de que si no tiene talento, pero de que el señor, es famoso, a nivel mundial, eso nadie se lo quita, de que el señor, tiene los millones, y de que es, el centro de atención, de allá de Corea, lo es, porque es, protagonista, de los dramas, más populares, a nivel internacional, y los dos, tienen esta categoría, de estrellas, Hallyu, pero, inalcanzables, y el hecho, de verlos, platicar, tan humanamente, y compartir experiencias, y ver que son similares, debido a las circunstancias, en las que han tenido, que desarrollarse, y en las que han tenido, que vivir, pues si es como, que, oh, también son humanos, ya para terminar, con este video, comadres, pues, se acuerdan, que también hace como, dos videos, les hablé, acerca de, los teasers, que ha estado revelando, el equipo de producción, del nuevo drama, protagonizado, por Parching Hay, llamado, Saizipus de Mil, pues bueno, seguimos en esta línea, de ver nuevos teasers, se han revelado, las primeras imágenes teasers, individuales, de Parching Hay, y vemos que va a interpretar, a una francotiradora, que va a interpretar, el equipo de producción, de este drama, ya reveló, que Parching Hay, va a tener muchísimas, escenas de acción, muy complicadas, y en estas primeras, imágenes teasers, la vemos, bastante potente, a mi comadre, es la primera vez, que vamos a ver a Parching Hay, en un papel, muy opuesto, a lo que ha estado haciendo, ella se ve, guapísima, su, como su rifle, que tiene, me llama mucho la atención, porque parece una botita, de hecho, es una botita, tiene un zapato al final, y es como de que, está muy tuneado ahí, de que le hizo el bonito grafito, mi comadre, este drama, planea llegar, a la televisión de Corea, a través de JTVC, en las próximas semanas, aún no se sabe, si este drama, se va a transmitir, a través de alguna plataforma, como Netflix, y pues bueno comadres, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, todo el chisme, que hablamos el día de hoy, no olviden compartir, este video, darle like, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, oigan, siganme en Tik Tok, he estado muy activo, en Tik Tok, ya casi llevo a los 50 mil, mi meta, es llegar, a los 100 mil, en Tik Tok, antes de que se termine, enero de 2021, así que pues hermanos, echenme la mano, siganme en la Tik Tok, aquí les va a aparecer, mi usuario, es, arroba, Shiro no Yume, todo junto, y la verdad es que, se van a divertir bastante, porque he subido, bastante cosas, y luego también subo noticias, cuando no me da tiempo, meter una noticia en un video, lo subo ahí en la Tik Tok, porque pues ya saben, que ahí se puede hacer de todo, pues nada comadres, recuerden que yo soy Shiro, de Shiro no Yume, esto fue Chisme Coreano, y nos vemos, hasta el próximo video, bye bye,